al cantante Cepeda dice el confidencial Cepeda a machete tras lo que han dicho de él en Telecinco es lo más rastrero que he visto y permitidme que lo ponga aquí que lo leeré mejor mirad mirad lo que dice Cepeda el cantante bueno esto lo dice el confidencial el cantante ha explotado tras ver como han informado de una supuesta relación con una popular exconcursante de reality show al parecer en Telecinco han informado de una supuesta relación y la cosa se ha ido un poco de madre mirad dice Cepeda bueno dice Socialité mejor dicho se ve que fue en el programa Socialité pareja sorpresa Cepeda y Liz Emiliano se besan en público Liz sabéis quién es ¿no? esa chica que va mucho a debates y eso de realities bueno pues ese es la el titular de Telecinco concretamente Socialité pareja sorpresa se besan en público ¿qué pasa entonces? ya hemos lanzado el titular bueno cuento cuento Isa tranquila que os lo cuento bueno que si os lo cuento a eso he venido ¿qué le han hecho? dice Monse pues lo vais a ver ahora mismo lo dicho en Socialité lanzan el titular pareja sorpresa y bueno que se besan en público vale ¿qué pasa entonces? pues entonces el Cepeda ¿qué hace? publica en Twitter os voy a contar cómo funciona la tele mierda hoy en día palabra textual de su tweet aquella tele mierda vuelve a incidir que tiene potestad para tirar o intentar tirar entre paréntesis la carrera o el trabajo de alguien hace una semana he sacado disco me he currado una promo de dos semanas con un catarro de la virgen y sigue he salido en programas y revistas digitales a mansalva es decir está diciendo que se lo está currando mogollón básicamente aún estando un poquito pocho básicamente lo que está diciendo el logaritmo de Google o de Google al buscar mi nombre era perfecto ¿sabéis de la importancia que tiene eso? dice logaritmo yo creo que quiere decir algoritmo me da la impresión pero bueno eso es una enmienduncia lo que viene a decir es que se lo ha currado mucho ha sacado un disco se lo ha currado mucho ha trabajado en ello ha hecho una buena promo y tú ahora pones su tema en el buscador de Google y automáticamente era perfecto todo noticias sobre su música pero hoy en día estar en contra de exponer tu vida privada a las cadenas de cotilleos no le sienta demasiado bien su plan pregunta y se responde a sí mismo se responde a sí mismo y dice inventar algo que se coma todo el trabajo realizado ojo porque esto parece una broma pero no lo es esto es un un fastidio grande dice si ahora se googlea es decir si ahora lo pones en el buscador su nombre lo único que aparece son noticias falsas de supuestos líos en vez de su música como estaba saliendo antes o apareciendo antes no soy muy fan de Telecinco lo admito también tendrá sus cosas buenas no tiene sus cosas buenas pero la estrategia que hace algún programa de esa cadena es lo más rastrero que he visto en toda mi carrera lo han hecho con el álbum anterior adjunto otro supuesto lío se ve que ya ocurrió y lo seguirán haciendo he visto la entrevista a Luis Tomlinson y no entiendo no me cabe en la cabeza como algo así puede funcionar y puede ser visto por alguien con los dedos de frente socialité sois unos catetos lo más barrio bajero de este país vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que no se pone bien en pompa le dais una patada sea como sea ojo el cabreo que tiene esta persona ojo les está diciendo que poco más o menos que como no se deja lamer culo pues un poco le viene esto esto es lo que entiendo yo sinceramente me la pela lo que pueda generar este tweet o sea está tan cansado y tan harto que esto le da lo mismo las reacciones que tenga yo me debo a mi gente y a mi música y espero que esa gente entienda lo que estoy diciendo besos y estén sempiterno o que es lo mismo eterno que os parece que os parece este hilo de twist de Luis Cepeda brutal que se ha quedado descansado pero ojito lo clarito que he hablado ojito lo clarito que he hablado porque lo que puede ser una noticia sin mayor importancia le está repercutiendo en lo que es su trabajo es una persona que se lo ha currado un montón para lanzar un poco el disco y ahora se encuentra con que pones en el buscador de google sus cosas y se encuentra con que solo sale lo que sale y lo que sale no es lo que él quiere que salga quiere que salga lo que él se está currando entre otras cosas porque no lo reconoce como tal tremendo mis queridas sabes estas son unas prácticas y las otras esta es una presa en el corazón y otra que yo no la reconozco como tal no la reconozco como tal eso yo desde luego que puedo estar equivocada también os lo digo así que tremendo tremendo pues bravo por Cepeda dice Mar claro nane nane dice Cepeda no es la primera vez que les planta cara es que lo ha dicho él en el hilo que ya le ocurrió anteriormente es que lo ha dicho dice Monse me parece que no nos sorprende Amparo pero muy basado Cepeda no te entiendo lo que quieres decir Monse brutal ah perdón sempiterno es el nombre del álbum vale bueno de todas maneras da igual sempiterno significa eterno brutal brutal lo que lo que muchos de ellos tienen que soportar él lo está viendo repercutido en lo que es su su trabajo en fin esto es profesionalidad esto luchar por lo que quieres y trabajártelo ahí currando las horas que haga falta y lo que haya que moverse eso si es profesionalidad que nadie te regala nada que te buscas las habichuelas como antes decíamos para que lo tuyo o lo que tú por lo que tú tienes ilusión siga hacia adelante entonces eso si es para mi gusto o a mi parecer la profesionalidad el llevar una cosa por bandera y seguir adelante con ello y luchar por ello